bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar mis pequeños avances de lo que borde en punto de cruz en el mes de diciembre 2022 en el último mes del año y pues tengo una labor nueva que comencé ya en este 2023 y pues antes de mostrarles los avances quiero desearles un feliz año 2023 deseo de todo corazón que este año esté lleno de salud y de bendiciones para cada uno y cada uno de ustedes y junto con su familia sí pues muchas gracias por haberme acompañado en el 2022 y espero que este 2023 me sigan acompañando pues ahora sí vamos con los avances y primeramente el primero de enero decidí iniciar una nueva labor y fue esta de laundry solamente le hice unas puntaditas fue antes de irme a dormir y yo dije yo quiero el día de hoy iniciar una labor y pues la inicié por aquí por el centro de el diseño solamente éste hice estas pocas puntadas y en donde estuve bordando pues viene siendo aquí como en esta cobijita o bueno no sé qué es lo que sea tal vez alguna prenda pero viene siendo en esta en la que comencé que viene siendo en el centro de la labor pues esta la comencé el primero de enero ahora vamos con otra otra labor en la cual le avance bastantito y que yo creía que la iba a terminar en el mes de diciembre pero bueno no la alcancé a terminar entonces ya ahora en enero espero terminarla ya le falta muy poquitito viene siendo la de este gatito y vean nada más cómo lo llevo ya está de hecho ya está toda terminada lo que es el punto de cruz a falta nada más del punto lineal ya está bordelo de las letras pero para que termine de formar la frase pues hace falta el punto lineal vean qué bonita se ve me encanta me encanta me encanta mucho esta labor con su naricita rosita al igual que las orejitas sí pues ya nada más le falta el punto lineal entonces ya la terminaré ahora en enero la labor del gatito gatito mío ahora les voy a mostrar mi avance de la labor del ya me estoy trayendo otra de la hora del pez y aquí les dejo una imagen que se ve mucho mejor ya que no tengo una fotito más amplia pero ahí la van a poder ver bien ustedes en esta le estuve bordando en lo que fue fondo y también en lo que fue el pez y aquí tengo una hebra de un hilo en el que estoy trabajando este pues trabajé aquí en lo que fue un poco del fondo y un poco del color del pez ahí en la imagen del avance del mes anterior van a poder ver mejor no bordé tanto aquí pero igual le hice varias unos más de 500 puntadas tal vez y quiero terminar pronto esta labor del pez beta un pez que me encanta y este diseño también me encanta muchísimo bueno enseguida ahora sí la que se quería venir la labor de este árbol que bueno esta ya la abordé en lo que viene siendo estos días de enero más que en diciembre pero pues igual se las quiero mostrar ya de una vez porque ahora en enero espero darle un buen avance más esta labor la retomé sí creo que en el 2021 porque en el 2022 creo que no la había abordado pero bueno aquí les dejo un ladito la imagen para que vean cómo la llevaba y lo que sí creo que estoy segura es que es del 2021 el avance ese entonces estuve rellenando un poquito de por aquí ahí van a ver la imagen mejor también hice algunas puntaditas acá y la idea es en este 2023 pues retomarla entonces por eso se las muestro y seguro que en este mes le bordo un poco más una o dos agujitas que haga pues ya es algo sí ahora borde muy poquito en este mes eso sí pero estoy muy contenta con lo que hice ya que en este mes de diciembre fue un mes muy ocupado en el trabajo muy muy cansado y la verdad es que me siento muy contenta con lo que pude hacer porque creo que sí fueron bastantes puntaditas última labor es esta la del frutero el plato de fruta que ya vi otros dos diseños que son como de esta misma colección y espero comprármelos primero terminó esta y ya después comprarme aquellas otras para ponerlas en la cocina vean nada más como los llevo aquí a un ratito les dejo la imagen para que vean este pues vean complete esta fruta la naranjita aún no la completo pero le faltan unas cuantas puntaditas pero termine este durazno y la naranja estoy rellenando el kiwi también y estoy tratando de irme rellenando todo completamente de abajo hacia arriba entonces este mes también espero darle y darle a esta labor para terminarla prontito porque quiero ver como queda me encanta a mi me super encanta con los colores con las frutas y todo yo creo que este es el primer diseño que yo guardaba de frutas entonces estoy aún más feliz vean las puntaditas vean esas crucecitas que bonitas se van viendo vean los colores y aún le falta pues ay vean no me había dado cuenta y aquí aún no hay dos puntos sin bordarse y es que como algunos colores de de la tinta de la tinta es como los hilos por eso luego uno aquí aún me faltan también algunos puntos luego uno se confunde y piensa que ya están bordados y pues ahí voy tratando de rellenar fruta por fruta la que ya quiero comenzar o más bien ya está comenzada la que quiero avanzar es la piña vean entonces fue todo lo que bordé como les digo me siento muy contenta por porque a pesar de todo el trabajo que teníamos este y que terminaba muy cansada pues pude avanzar bastantito en mis labores ya ven esas fueron las que estuve bordando entonces espero también en este mes darle un buen avance a esta labor estoy a falta de terminar la labor de Blackwood por eso no la ven aquí porque no le bordé en diciembre nada estoy a falta de terminarla entonces en un día que me ponga yo sé que la termino nada más falta sacar el día para ponerme a bordar en ella y ya se las muestro tal vez en los avances de este mes de diciembre de enero perdón o en otro videito porque quiero comenzar una nueva labor entonces ya veremos en qué se las comparto esa labor terminada la del Blackwood que se quedó igual sí pues creo que es todo déjenme doy una voltecita para ver si se me olvida algo pero no no guardé nada más de punto de cruz más que en eso sí pues muchas gracias por haberme acompañado en este video en este pues video del 2023 que bueno estos avances son los últimos del 2022 también no les hago una recopilación casi me gustaba a mí en el último video de los avances del año darles una recopilación mostrarles todo lo que había abordado durante el año pero en esta ocasión pues es diferente ya que aquí solamente tengo una aquí nada más tengo la labor de déjenme que se las traigo si quieren esta labor vean es la única que tengo aquí que he terminado en este año y esta pues solamente fue porque se me vino sin querer ya que como les he dicho en otros videos pues mi material está en otra parte de Estados Unidos y este pues bueno labores que terminé igual por aquí les voy a dejar imágenes para que vean las que terminé creo que aparte de esta terminé la labor del hada y también terminé la labor del lobito y creo que fue todo y esta no sé si alguna más creo que desde aquí en mis manos nada más tengo esta y pues bueno entonces por eso las otras no las tengo conmigo están como les digo en otra parte entonces por eso es que no se las habían mostrado pues no se las muestro en persona pues aquí yo teniéndolas por esto pero fueron muy poquitas las que terminé en el 2022 espero en este 2023 pues hacer un poquito más terminar un poquito más de labor disfrutar los bordados si no este termino muchas pues por lo menos disfrutar cada una de las puntaditas que vaya haciendo en este año también ya en algunos meses más me voy a reencontrar con mis otros kits que tengo comenzados con el del planeta tierra con el de mis tigres con el de mis ositos la labor juntos y todas esas labores que ya han visto en videos anteriores no avanzo en ellas porque no están conmigo pero si créanme que traigo muchas ganas de guardar en ellas entonces cuando me reencuentre con ellas espero darles buenos avances para que ustedes vean como se ven esas labores pues muchas muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en un próximo no olviden darle me gusta comentar cualquier duda o sugerencia que tengan y este compartir los videos suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita pues muchas gracias y nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego ¡Gracias!